Mi opinión sobre lo que Piqué dijo en la que leí sobre los sueldos de los jugadores No sois el problema, jugadores del Barcelona Los capitanes para mí tendrían que dar ejemplo Pero eran los primeros que tenían que hacerlo, lo han hecho ya Bien, muy bien Yo los voy a valorar mucho por los que se hayan ido Y la historia que han dejado en el club Pero los únicos sueldos altos no son los vuestros Primero Vuestro precio estaba fuera de mercado Solamente el City pagaba sueldos parecidos a los que tenían Y aún tienen algunos jugadores como el Inglés que en el Barça Tenerlo muy en cuenta Vale, porque ahora voy a ir atizando el Inglés Tampoco, pero hagamos las cosas Luego, los diferidos que cobráis, los seguís cobrando Jugadores, vale Tampoco sois tan... Habéis perdonado lo que se debe del resto de contratos, supuestamente Pero no los diferidos que se tienen que... Lo que diferisteis que se tiene que abonar Vale, y si me equivoco Salís de mentirme y ponerme como mentiroso Y a los seguidores que me tengan que criticar por lo que estoy diciendo Que lo hagan directamente, lo digo sin tapujos en la cara Vale Bueno Después de eso Nada más que decir ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! מים